¿Qué es la inversión multimillonaria? Para graduaciones y para cosas que no tienen nada que hacer. Esto no es un salón de fiestas, es un centro de exposiciones y hay que privilegiar su actividad que por eso costó tanto dinero. Lo que tenemos que hacer es presionar al gobierno para que aplique sanciones y presionar al centro de convenciones para que no pierda la concesión, sino que pueda buscar la manera de desviar proyectos que tiene de la Ciudad de México, del interior de la República, mandarlos hacia San Luis. Si no hay presión, pues todo está perfecto, todo sigue bien para ellos. Nosotros necesitamos que esto se llene y que se llene de gente de fuera, no con eventos sociales de San Luis.